El Raperio La Creación de la Reciación 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 Yo soy rapero desde 1998. Soy de los raperos que fundó, digamos, una conciencia del movimiento. Soy una persona que siempre, siempre he dicho lo que he conocido. Soy un barrio que se llama Martín. Mi padre siempre me dice Hijo mío, yo viví en aquellos tiempos en donde en Santa Clara, los negros no se podían aceptar en el mismo parque que los blancos. Amaro, yo soy heredero de hipótesis, soy heredero de los grandes poetas de esta tierra. Y tanta diferencia, tremendo miedo, mucho ranillo, mucho fuego, pero el fuego todo lo quema. La rumba entra entera fea, ¿cuál es la cuestión? Soy heredero de esa necesidad del cubano de siempre, de una forma humilde, pero directa, es decir, lo que necesita de siempre. Hoy tengo el poder de vivir allí en de los mares, en el Mediterráneo, y desde Barcelona, veo mi gente como sufre al compás del tambor, y su sudor no se paga. Para mí, lo que digo, es una cosa que sale de una forma muy natural. Movidas por el viento, con sentimiento pero con fundamento, sonrisa que como la brisa, refleja el alma del cubano, pero aún mis hermanos preguntan, ¿cuándo seremos tratados vos? Como seres humanos. La necesidad obliga a dos cosas, a la sumisión o a la constitución o al ofrecimiento. Pero hoy, mi primera canción que marcó el estilo musical de mi vida se llama Sublevado. Un hombre artístico, se llama Sublevado, ¿viste? Yo no tengo miedo, pero no tengo ninguna presencia de lo que no estoy hablando. No se puede que se engañen nunca. Yo no falto el respeto jamás, incluso, no reconozco las cosas grandes de nuestra identidad, o las cosas que necesitan ser profundas. ¡Bravo! Yo vengo de excelencia a la frutuera. Desde arriba, hemos tenido un proceso muy difícil en nuestra sociedad. Una hora, una mañana. Independe de nosotros que el futuro nuestro sea diferente. No se ha durado el canto, gracias a la vida que me ha dado el canto. Le dio la fuerza en la filosofía, para poder sobrevivir en estos días. La cuestión es la política, no, la cuestión es el gobierno, men. El ser humano siempre ha sido igual, porque ese tiempo ya fue. Yo solo quiero conectarme, dame la posibilidad. Voy a transmitir para todo el mundo lo que todo el mundo necesita escuchar. Para transmitir que nosotros, los afrodescendientes, tenemos una sangre guerrera. La cuestión es la política, no, la cuestión es el gobierno, men. El ser humano siempre ha sido igual, en este tiempo ya estoy. El hip hop humano habla la verdad siempre así de sensual, más sin duda todo, ya sea por el manera de expresarme o por la manera en la que mi obra describa en esta realidad. Necesitamos una nueva alfabetización, una alfabetización para que sepa para que se utilice el internet, para que cuando te conectes a la wifi no solo te pongas a ver cosas que te traigas. Conéctate, conéctate contigo, conéctate, conéctate, yo solo quiero conéctame a la wifi, dame la contraseña. No, es importante saber que en este mensaje, mientras más persona sea, más dinero del game, porque lo que se ve, se ve. Yo puedo ocultar la realidad cubana, es visible, cada vez más, cada vez más. Entonces como todo cubano, acá para dos, yo pague la moja seco, y tengo que hacer una cuenta del Nauta, del Nauta. El Nauta, del Nauta, y me siento como un astronauta, 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 como si fuera para la luna, para la luna, para la luna, para la luna. Pero al final, brother, estoy en Cuba. Sobre todas las cosas, la libertad en nuestros corazones, es nuestra conciencia, es una conciencia, hay libertad. Hola, buenas tardes. ¿Estabas en el concierto de Kumar? Sí. Me gustaría saber qué te pareció este concierto de hoy. Me pareció que yo estaba hablando unas verdades, que las personas necesitan mucho vivir. No sé si oíste la parte donde él decía que había un bloqueo en Cuba, pero también decía que había un bloqueo interno. ¿Cuál sería tu criterio acerca de esto? Yo creo que es como la cuestión del wifi. Si tiene, te bloquea también.